Y hola, a ver, pasa lo siguiente, como sabrán estoy suscrito al canal de Big Hit y recientemente he visto que han anunciado algunos teasers y algunos videos de un grupo llamado Seventeen A ver, hace poco lanzaron un sencillo al cual no hice reacción pero si lo vi, que la verdad me pareció bastante interesante Y por lo que he podido leer, creo que este grupo pertenecía a una empresa llamada Pledis Entertainment que ahora ha pasado a formar parte de Big Hit Bueno, ya Big Hit no es una compañía pequeña, Big Hit ahora apunta para ser una de las empresas más grandes de Corea Y una de las cosas que ha hecho es adquirir acciones en diferentes compañías, una de ellas es precisamente esta Pledis Donde está el grupo Seventeen que ahora ha formado a pasar parte de Big Hit Por lo que vi, mantienen su independencia hasta cierto punto pero aprovechan todos los beneficios de una gran distribuidora que vendría siendo Big Hit Así que nada, acaban de lanzar este nuevo sencillo llamado Left and Right Que he visto un par de teasers y me parece bastante interesante Así que nada, si les parece bien vamos a echarle un ojo a este nuevo sencillo de Seventeen titulado Left and Right Oh la fotografía está brutal Wow 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 A ver el tema La fotografía está brutal, es muy pegajoso, sencillo Pero es que la fotografía está brutal O sea la composición de la imagen Tiene un estilo muy japonés Y bastante inglés Es como una mezcla de cinematografía japonesa con inglesa en lo que me refiero en lo que respecta a videos musicales Eso es muy japonés Eso es muy japonés Y eso es muy inglés Con algo de Sudáfrica también O sea que la elección de planos está brutal Es como un comercial de moda pero... Me acuerdo un poco la fotografía electrónica francesa Pero creo que tira más hacia la fotografía inglesa Pero creo que tira más hacia la fotografía inglesa Así más francesa Ayúder ... ... Oh Challenger Lo mejor, pero quizás no algunas veces, jaja el carro estrellado, a ver creo que es el mismo modelo de auto de el Hyundai que aparece en The Cheetah si no me equivoco. Está muy brutal el video, o sea, quizás parezcan cosas bastante mínimas y sencillas, pero es que una fotografía muy de electrónica francesa, o sea, un estilo muy europeo la fotografía. A ver, ¿quién es el director? Vamos a ver, ¿quién es el director? Gaffer, 2017, director Seon Won Mo, vamos a ver, ¿quién demonios es Seon Won Mo? A ver, el director forma parte de DigiPedi, un dúo de directores de videos musicales coreanos, entonces, a ver, están especializados en la producción de videos musicales, Spock publicitarios. Esto explica un poco por qué el estilo de fotografía tiene un estilo muy de Spock publicitario, de hecho. A ver qué otros videos han hecho. ¡Oh! ¡Wow! A ver, curioso, es el mismo director de Chase Me y Ignite Dreamcatcher, pero también han hecho casi toda la videografía de Luna, que por cierto, todavía les tengo pendiente este maratón de videos de Luna. ¡Wow! Ahora tiene un poco más de sentido. Si recuerdan, cuando vi el video de Luna, este video de Butterfly, había mencionado que tenía un estilo de fotografía muy de video europeo, de hecho, una onda muy de electrónica inglés y quizás un toque de electrónica francesa en lo que respecta a la videografía. Lo mismo me ha pasado con este The Seventeen. A ver, algo que pasa con los directores, al igual que pasa que cuando tú haces alguna canción o cualquier tipo de arte por el estilo, es que tiendes a tener una firma, tiendes a tener un estilo, de manera que cuando ya tú ves varios videos o escuchas de repente diferentes canciones, tú dices, ok, esta canción me suena a tal artista y aunque la cante otra persona, de repente es compuesta por ese artista. Lo mismo pasa con algunas películas. Tú ves alguna película, ponte, no sé, de Tarantino, después ves a alguna otra película y sin saber que es de Tarantino, tú la ves y dices, oh, y esta película, no sé, tiene ese estilo muy Tarantino y resulta que al final es de Tarantino o tiene una inspiración muy cercana a Tarantino, por un ejemplo. Lo mismo pasa con los videos musicales. Los videos musicales, normalmente igual pasa lo mismo. Los directores tienden a tener un estilo muy propio, que es su sello, es su firma, por lo que es muy probable que a veces tú veas un video y luego veas otro video y digas, wow, es que este tiene un estilo muy parecido a tal video que vi anteriormente y lo que pasa es que al final son del mismo director o que tienen inspiraciones muy similares. Eso es bastante común en cinematografía y la verdad que este video de Seven Team me parece genial. A ver, lo podría meter quizás entre los mejores del año. A ver, para hacer un buen video no tienes que poner cosas extravagantes y un montón de cosas extrañas. Simplemente con una fotografía bien hecha, bien compuesta, con una buena composición de tomas, es más que suficiente y eso es lo que han hecho con este video. Tiene una composición muy buena, wow, o sea, creo que es lo que más me gustaba del video y a ver, hasta cierto punto no le presté mucha atención a la canción. Bueno, la canción está bastante buena, es bastante pegajosa, bastante fresca y es bastante entretenida. Es que hasta el arte, la tipografía del left-right está muy bien, hecha. Y el video como tal está genial, wow, la verdad que podría decir que es uno de mis favoritos del año. Bastante bien. Aplausos por Seven Team, así que nada, estaré pendiente a ver qué otra cosa hacen estos chicos de Seven Team que la verdad me han llamado bastante la atención, muy gratamente, wow, bastante bien. Y que nada, eso ha sido otro por hoy, espero que te haya gustado, por favor suscríbete si aún no lo has hecho y activa todas las notificaciones que a YouTube a veces se le avisa, se le olvida avisarle a la gente cuando hay un nuevo video. Recuerda que también puedes apoyarme por Patreon o por Ko-Fi para que este canal pueda seguir a flote. Muchas gracias por todo, portes mal, pero se cuidan bien. Chao. Gracias por ver el video.